Yo me gustan, antiguamente me gustan Sabrina, Sabrina me gusta. Y le gustaría que vienes a dar un concierto, ¿verdad? Me gustan, se está, se quiere venir en Malaysia y me gustan de Marweco también el Shab Khalid. Mónica Naranjo, sí. ¿Sabe por qué? Porque sabe bailar. Ah, pues mira, me gustaría que viniera la chica esta, Chanel. Me gustaría mucho, la verdad, que viniera. Porque la veo, no ha dado otro color, el tema de Eurovisión, y nos ha motivado muchísimo. La veo muy natural, muy sencilla y me gustaría que viniera. ¿Crees que la vamos a conseguir que venga? Pues no lo sé, porque como ahora es tan novedosa, pues igual, sabes, tiene muchos conciertos y muchas... Pero bueno, podríamos intentarlo. Perales, por ejemplo, que es más de mi época. Le gusta más la música antigua que la de ahora, ¿no? A mí sí, desde luego. Los hip hop esos no me gustan. Que venga Argue, que esté esto vivo, que no se olviden de Marilla. Es lo más... es lo que más... es lo que más bonito. Es lo que tenemos ahora, la frontera abierta, una alegría. Que continúe todo con la normalidad, que la gente sea más buena todavía, porque son... la gente buena de Marilla. Y que estamos muy bien aquí, estamos muy contentos. Yo el barrio siempre, yo soy barriera, entonces el barrio. ¿Y al barrio venía alguna mamelilla? Y vino una vez, una vez, y no, hace mucho, y yo el barrio. ¿Solo el barrio? Yo el barrio. Si me preguntas el barrio, Alejandro Fernández. ¿Y Alejandro Fernández, ha venido alguna mamelilla? No. Que yo siempre no. ¿Y qué hace falta para que vengan? ¿Hace falta que la gente lo pida? No tengo ni idea, pero supongo que a quien le gusten las rancheras o las canciones muy románticas, pues sí, tendremos que empezar a pedirlo. Pues verá, yo ya por mi edad, yo me he quedado los 80, que eran los años de mi juventud. Y no sabré decirte algo actual, fíjate, hasta qué punto no me interesa la música moderna, hija. No sabría decirte ningún nombre. Bueno, pues alguno de los 80 que siga vivo. Pues alguno de los 80, a mí me gustaba mucho Alaska, los pegamoides, de esa historia, sí. Peor imposible, en fin, todos los, cuando yo era joven, no recuerdo a ninguno más. Palmas, ese que era en gallego, me acuerdo, luego se hizo independiente. Golpes bajos, golpes bajos, golpes bajos creo que se llamaban, sí. Y eso, de todas formas, últimamente yo música no escucho mucho, ¿sabes? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!